¡Suscríbete! Cazador, preparado, voy y lo haré, leñador, preparado, lo haré, sí ¿Avan? Sí, corre ¿Avan? Cazador, ¿qué me ordena? Voy a, cazador, sí, cazador, cazador, hola, voy a hacerlo, preparado, lo haré, cazador ¿Cuál es su comando? Lo haré, al ataque Sí, correcto ¿Cuál es su comando? Lo haré, sí, sí Preparado, cazadora, cazadora, ¿qué me ordena? Cazador, cazador, sí, cazador, cazador, hola, cazador, sí Correcto ¿Hola? Correcto ¿Cuál es su comando? Cazadora, voy a, cazadora, lo haré, correcto, lo haré, sí, lo haré Cazador, preparado ¿Qué me ordenas? Preparado, sí, lo haré Preparado Sí ¿Cuál es su comando? Lo haré Correcto, correcto Preparado, lo haré ¿Cuál es su comando? Preparado A la tabla Correcto Sí Preparado Correcto Sí Preparado Correcto Lo haré Sí 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 Sí, cazadora Sí, cazadora Correcto Cazadora Preparado Lo haré Correcto A la tabla Sí Correcto Sí, sí Cazadora Cazadora Preparado ¿Qué me ordena? Correcto Sí Recolector ¿Cuál es su comando? Preparado Sí A la tabla Lo haré Correcto ¿Hola? Corvoisí Corvoisí Lo haré Cazadora Cazadora ¿Hola? Cazador Cazador Sí 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 Preparada Voy a hacer Cazadora Preparado A la tabla Lo haré Sí Lo haré Sí Lo correcto Cazadora 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 ¿Cuál es su comando? Preparado Sí Voy a hacer Cazadora ¿Qué me ordena? Sí ¿Qué me ordena? Cazadora Así Cazador Preparad Cazador ¿Cuál es? Sí Lo haré Sí A la correcto ¿Cuál es? Lo haré Cazadora Cazadora Preparado Lo haré Sí Corvoisí Sí ¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? Lo haré Voy Correcto Cazadora Cazadora ¿Qué me ordena? Lo haré Hola Preparado Correcto ¿Qué me ordena? Preparado ¿Cuál es su comando? Lo haré Cazador Sí Corre Lo haré Corre Lo haré Cazador Cazador Correcto Preparado Lo correcto Correcto Sí Sí Voy a hacerlo Cazadora Cazadora Voy a hacerlo ¿Cuál es su comando? Lo haré ¿Cuál es su comando? Sí Sí Corvoisí Lo haré Corvoisí Sí Voy Sí Cazadora Sí Sí Lo haré Cazadora Preparado Hola Lo haré ¿Qué me ordena? Hola Sí Lo haré Cazadora Sí Sí ¿Qué me ordena? Recolector Sí Correcto Lo haré Correcto Cazador Sí Cazador Hola ¿Qué me ordena? Sí Sí Voy a hacerlo Cazadora Hola Sí Recolector ¿Cuál es su comando? Sí Correcto Sí Voy a hacerlo Lo haré Cazadora Preparado ¿Qué me ordena? Sí 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 Cazador Cazador Constructor Cazador Preparada Hola Constructora Cazadora Hola Sí Constructor Cazadora Preparada Construc Recolectora Preparada Construc Cazador Sí Hola Voy a hacerlo Sí ¿Cuál es lo haré? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Cazador Cazador Hola Cazadora Voy a hacer Cazadora Preparado ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? A la taxi Lo haré Preparada Cazadora ¿Cuál es su comando? Voy a hacerlo Cazadora Cazadora ¿Qué me voy a hacerlo? Lo haré Sí Voy a Lo haré ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Sí Correcto Cazadora 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 Voy Sí Sí Lo haré Lo haré Preparado Lo haré Sí 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 Voy a Sí Voy a hacerlo Sí Preparado Voy a A las armas Preparado Que me ordena Preparado Sí Al ataque Sí Preparado Lo haré Cazador Que me ordena Sí Preparado Sí Voy a Sí A las armas Sí Voy a hacerlo Sí Que me ordena Voy a Preparado Sí Que me ordena Sí Lo haré Voy a Hacerlo Sí Voy a Hacerlo Voy a Hacerlo Sí Lo haré Voy a Hacer Sí Lo haré Sí Se me ordena A las armas Sí Hola Constructor Cazadora Preparado Lo 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 haré Voy a Hacerlo Preparado Preparado Al ataque Hola Preparado Recolectora Preparado Juego No Lo haré Juego Si Lo haré Juego Preparad, sí. Al ataque. ¿Qué me ordena? Lo haré, sí. Sí, cazadora. Sí. Preparad, sí. Ojalá. Preparad. ¿Qué me ordena? Leñador. Lo haré, lo haré. Preparad. Sí, lo haré. ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Qué me ordena? Sí, voy, sí. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Preparad. Sí, sí. ¿Cuál es su comando? Lo haré. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? Sí, sí. Voy a hacerlo. Preparad. Lo voy a hacerlo. Sí. Lo haré, lo haré. ¿Qué lo haré? Lo haré, sí. 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 Cazadora. ¿Correcto? Sí, sí. Sí. A las armas. ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Qué me ordena? Preparad. Lo haré. ¿Qué me ordena? Correcto. Preparad. ¿Cuál es su comando? Sí, queme al ataque, ¿sí? Sí. Lo haré. Sí. Construcada. ¿Quién ordena? ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Quién? Sí. Corre. Al ataque. Voy a hacerlo. ¿Quién me ordena? Preparada. Al azar. ¿Quién me ordena? Voy a hacerlo. ¿Quién me ordena? Al ataque. Preparada. Sí. Lo haré. Sí. Sí. ¿Preparada? Sí. Al azar. Sí. ¿Quién me ordena? Sí. 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 Correcto. Sí. Lo haré. Sí. 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 ¡Gracias! ¿Cuál es su comando? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Sí? ¿Qué me ordena?